Tengo a veces deseo de ser nuevamente un chiquillo y en la hora que estoy afligido volverte a oír de pedir que me abraces y lleves de vuelta a casa que me cuentes un cuento bonito que me haga dormir muchas veces quisiera oírte hablando sonriendo aprovecha tu tiempo, tú eres aún un chiquillo a pesar la distancia y el tiempo no puedo olvidar tantas cosas bonitas que a veces te quiero escuchar Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y hazme dormir Lady Laura Tantas veces me siento perdido durante la noche con problemas y angustias que son de la gente mayor con tu mano apretando mi hombro seguro dirías ya verás que mañana las cosas te salen mejor cuando era un niño y podías llorar en tus brazos y oír tanta cosa bonita en mi aflicción el momento sentado a tu lado seguro reía y en mis horas difíciles dabas tu corazón Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y un beso otra vez Lady Laura Tengo a veces deseos de ser nuevamente un chiquillo el pequeño que aún todavía tú crees tener cuando a veces te abrazo y te beso en silencio entendido tú me dices aquello que yo necesito saber Lady Laura, abrázame fuerte Lady Laura y cuéntame un cuento Lady Laura y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Lady Laura y hazme dormir Lady Laura Lady Laura Gracias por ver el video.